Nuestra principal propuesta es luchar para transformar la matriz de la coparticipación federal. Desde nuestro partido, luchar para que esta injusta e inequitativa coparticipación federal permita que las provincias no favorecidas, las provincias pequeñas puedan subsistir. Luego, tenemos que hacer lo mismo con la coparticipación provincial, vale decir, tenemos que el Estado provincial tiene que dar su coparticipación a todas las comisiones y municipios. Hay que romper esa asimetría. ¿Qué es la tarifas? Utilizaría todas las herramientas que pueda dar el gobierno provincial para luchar contra este aumento de las tarifas, que es inhumano, que no deja que la gente pueda vivir, que está rompiendo pequeñas y medianas empresas. Ese sería el sentido de que nuestro partido va a elección. Yo le diría que está padeciendo una situación totalmente injusta, que está padeciendo de mentiras de nuestro presidente, cuando dijo, cuando habló de pobreza cero, y que tenemos que luchar contra esta injusticia. ¿Qué es la tarifas? Yo diría mis primeros ingresos que no eran sueldos, sino que en una época yo daba clases de yoga, de hatha yoga. Y lo primero que compré, recuerdo que fueron los libros de Krishnamurti y también los de Gurdjieff y Ospenki, porque estaba relacionado directamente con el tema. El último libro que leí se llama El loro de Flaubert, de un autor inglés, que me parece muy buena literatura. Hay dos figuras con las cuales yo me identifico mucho. Una es Sigmund Freud, la otra es Jorge Luis Borges. Y dentro del panorama de la política argentina, aparte de las figuras emblemáticas de Belgrano y San Martín, respeto mucho a Sarmiento. En el siglo XX, respeto a Irigoyen, respeto también a Marcelo Torcuato de Alvear, que hizo muchas cosas que no se saben, y a Raúl Alfonsín. Mi pasión es vivir. Vivir de la manera más intensa y tratar de transmitir mis ideas, mis conocimientos y tratar de aprender los conocimientos y las ideas de los demás. Gracias por ver el video.